un nuevo vídeo tutorial en este vídeo tutorial le estaremos enseñando a cómo ensamblar desde cero un samsung a 10s de teléfono miren en las condiciones que está lo estaremos ensamblando poco a poco vamos a comenzar con una espátula perdonen que no tengo los guantes que se me quedaron en el otro taller que tengo dos talleres ahora mismo tengo uno en la casa un poquito improvisado para grabar y tengo otro aquí en el negocio bueno vamos a quitarle la tapa siempre teniendo precaución con los botones que están por los lados botones de encendido y botones de subir volumen también vamos a tener precaución con el botón de la huella y vamos a comenzar a quitar cada uno de los tornillos este teléfono se cayó y el marco se le dobló la pantalla está dañada y todas las otras piezas están buenas entonces lo que vamos a hacer quise y se aprovechar el momento como necesito subir contenido para el canal recuerden que este canal es nuevo siempre les recomiendo que se cruce que se suscriban al canal le den a me gusta y compartan el vídeo para que así podamos ir creciendo poco a poco ir comprando más herramientas que son más necesarias para este tipo de trabajo para que así que los vídeos puedan grabarse con una calidad mayor una calidad mayor y que se vean nítido el audio y todo eso bueno ya solamente quedan tres tornillos ya para los técnicos esto es sencillo para una persona que no te impuesto hacer esto esto no es tan fácil pero para el que ya esté impuesto a hacerlo lo hace fácil ok desconectamos la batería que es lo primero desconectamos 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 los flea de la pantalla desconectamos la antena y sacamos la tarjeta retiramos el pin de carga con todo y antena y vamos a retirar la batería poco a poco yo voy a utilizar un poquito de alcohol siempre hay que tener cuidado sacando esta batería porque esta batería puede estar un poquito pegada y si tú le haces una fuerza complicada se puede llevar uno de los fleques tan abajo siempre hay que tener la precaución con esto en este caso ya yo le hubiera dado un poquito más de calor antes de comenzar el proceso para que se me hiciera que se me hiciera un poquito más fácil y como ven esta batería ya la hubieran quitado anteriormente eso facilita un poquito más más el trabajo ok ya no quedaría nos quedarían los botones vamos a quitar los botones con este paso le vamos a darle un poquito de caliente para que los botones puedan salir un poquito más rápido ok 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 ahí quitado uno quitamos uno y ahora vamos a quitar el otro ok ok aquí quitamos el otro ok ven como pueden ver el melco está doblado entonces el que vamos a utilizar está aquí el que vamos a utilizar está aquí el que vamos a utilizar está aquí ya tiene la bocina ya tiene estos flecos aquí abajo solamente tendríamos que quitar este fle de aquí y ponerlo aquí y ponerlo aquí vamos a comenzar con el ensamblaje poco a poco vamos primero a poner la tarjeta no no perdón vamos primero a poner la pantalla aquí la tenemos la pantalla nueva ok 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 no 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 vamos a estar también dando un curso pero eso eso lo vamos a hacer más adelante porque tenemos ahí encargado un microcopio y varias herramientas más que cuando no lleguen al paso es que vamos a comenzar a hacerle este proyecto esto en poca palabra el primer vídeo de este canal yo subí uno pero fue yo mismo grabando me explicando más o menos lo que se iba hacer con el canal lo que se iba a hacer en el canal poco a poco lo dejamos este pegamento lo dejamos aproximadamente dos minutos o tres minutos para que el pegamento se seque un poco no es bueno ir a pegar la pantalla inmediatamente porque hay alguna pantalla que son de reemplazo y cuando tú la pega inmediatamente puede ser después pueda pasar de que el todo te falle o pase algún problemita me entiendo le voy a dar pausa el vídeo y ya cuando tenga todo su gomita puesta y toda su cosa cuando ya haya pasado el tiempo pues yo vuelvo y continúo con el ensablaje bueno y ahí pasó el tiempo entonces colocamos la pantalla y colocada con mucho cuidado y conseguimos una cuanta gomita por aquí y le ponemos una cuanta gomita ok ahí es suficiente volvemos a dar pausa y volvemos ya en el ensamblaje ok mi gente ya pasó el tiempo de secado vamos a comenzar a retirar la gomita y vamos a proceder al montaje ok voy a ponerle un poco de pegamento del lado de donde lleva los botones para que tenga un poquito más más seguro no mucho eso una breve cosa una mínima cosita ok colocamos los botones colocamos los botones encendido el botón decido el volumen y encendido y ahí están colocados ok entonces aquí le colocamos esta gomita a la cámara de adelante y la adentramos conectamos la pantalla y ubicamos el flash el pin de carga conectamos la antena conectamos la antena ok la antena conectada adentramos por donde tiene que ir y aquí ok mi gente tuve que hacer una pausa ahora vamos a conectar el flash que manda la carga del pin de carga arriba a la tarjeta y luego vamos a conectar el altavoz vamos a tener precaución aquí con la antena porque hay algunas personas que ponen la antena del lado abajo y eso no va del lado abajo eso siempre queda del lado arriba como pueden ver ahí ok vamos a a poner los tornillos aquí abajo vamos a poner los tornillos aquí abajo el ensamblado desde el teléfono digo la mayoría de los teléfonos el ensamblado de la mayoría de los teléfonos son son fácil lo que uno tiene que hacerlo al paso para que no te salga nada mal y tú tengas que volver atrás por algo que tú hiciste mal eso siempre siempre hay que tenerlo en cuenta ahora vamos ahora vamos a ponerle el pegamento de la batería para dejarla puesta a estos flash no le voy a poner pegamento porque si llega un momento que hay que jalarlo después queda todo eso negro ahí entonces no se vería bien incluso a la batería no hay que ponerle tanto pegamento porque ya ahí en la base tiene un poquito de pegamento abajo que es el pegamento blanco que trae de fábrica que como se puede ver ahí no hay que estar metiéndole tanto pegamento porque a la hora de sacarla la batería se maltrata demasiado sale muy maltratada no hay para qué meterle tanto pegamento ok entonces vamos a comenzar a poner toda la base de seguridad toda la base que tienen que ver de plástico y tienen que ver con la señal también señores como les dije anteriormente suscribanse al canal activen la campanita porque estamos haciendo esto mi gente para uno tratar de de adelantar ¿me entiendes? entonces todo este todo este conocimiento que ustedes están adquiriendo a través de nosotros siempre es bueno que ustedes nos lo devuelvan a través de suscribirse y compartir el video y darle me gusta que eso es muy importante y eso eso hay muchas personas que lo que lo ven mal eso porque te va a llegar un mensaje a cada rato cada vez que el otro sube un video ¿no? mi hermano eso está bien bueno mi gente ya aquí terminamos vamos a pegar un poquito más los botones de los lados y vamos a ponerle la tapa que es la tapa negra conectamos la huella y ponemos la tapa ahí está colocada la tapa vamos a verificar ¿ves? ahí el teléfono está pidiendo cable el teléfono está prendiendo y el teléfono está dando señal de vida y vamos a buscar un cable voy a coger un cable de aquí para conectarlo a la corriente para que ustedes puedan verlo mejor vamos a darle vamos a ver si nos da chance para darle a prender para que ya ustedes vean como el ensamblado el ensamblado valió la pena los resultados que quedó todo bien algunas veces me equivoco con estos cables que son tipo C siempre me confundo que los los A20 tienen el puerto tipo C y los ADS no lo tienen igual como pueden ver ahí está cargando vamos a darle al botón encendido para ver si por si acaso prende exactamente ahí lo pueden ver bueno amigos esto fue todo suscríbanse al canal como les dije y activen la campanita y apóyenos mi gente que estamos aquí tratando de adelantar y enseñarles todo el conocimiento que hemos adquirido en todo este tiempo bendiciones para cada uno de ustedes ya ustedes saben cuídense sí